Y nuestra ciudad de Paraná también forma parte de estos 200 años de independencia de nuestro país. La capital, la provincia de Entre Ríos, esta ciudad fue capital de la Confederación Argentina, parte de esa historia también que ha hecho grande a nuestro país. Y por supuesto, tiene las bellezas naturales que los identifica, el Parque Urquiza, estas fantásticas barrancas, todo el lugar de la ciudad está realmente preparada para recibir a todos los turistas para estas vacaciones de invierno. Y hay un escenario característico que son las carpas con los artesanos y los microemprendedores que Marcelo Quiroga nos destaca de esta propuesta que arranca en el puerto, pero hay muchísimas actividades para disfrutar a partir de este fin de semana las vacaciones de invierno en Entre Ríos. El artesano de todo el país, esto va a estar en el puerto nuevo de la ciudad de Paraná, en carpas, que son tradicionales, valga la redundancia, que puedan ver los turistas en la ciudad de Paraná, en el puerto nuevo de la ciudad. Después tenemos la feria de emprendedores que va a estar en la Sala Mayo del día 8 hasta el día 12, y del día 20 al día 26, y se interrumpe justamente porque el día 15, 16, 17 en la Sala Mayo vamos a tener la feria gastronómica COCER, que es Cocineros Entre Rianos. Este fin de semana se agrega también los Full Track, que tienen una propuesta de comida rápida, y que la juventud principalmente se identifique mucho con ese estilo, que va a haber buena música, un anticipo para comenzar a disfrutar estas vacaciones. Sí, sí, tomamos como un puntapié inicial la llegada de los Full Track, que son 20 vehículos que van a estar posibilitando, como dijiste vos recién, que aquellos que se acerquen al puerto, detrás de los galpones y al lado del muelle, a continuación de la Sala Mayo, van a poder disfrutar y paralizar distintos gustos, comida rápida, con una entrada económica, y van a tener la posibilidad de tener acceso a una bebida, y los más chiquitos van a tener pelotero y los más grandes espectáculos musicales en vivo. Disfrutar todas nuestras bellezas naturales, que es una ciudad muy bonita, está el parque realmente muy bien acondicionado, se ha ido haciendo la obra pública necesaria, después de aquellas etapas negativas de derrumbes y todo lo demás, está realmente muy lindo el parque Urquiza y la Costanera, pero también integrado con la ciudad de Santa Fe, dos propuestas para una sola manera de disfrutarlo y disfrutarlo al doble. Sí, efectivamente, venimos trabajando con la Secretaría de Turismo de la ciudad de Santa Fe, Subsecretaría de Turismo de la ciudad de Santa Fe, lo que se llama el programa Dos ciudades un destino. Este es un programa que tiene una continuidad, ya que viene de las gestiones anteriores, y apoyado justamente por el sector privado, ya que las asociaciones hoteleras de la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Paraná están involucradas seriamente en este trabajo en conjunto que se viene desarrollando, y tenemos una propuesta que se ha logrado por primera vez en un trabajo en conjunto entre agencias de turismo de la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe, que habla de cuatro noches por 1.995 pesos. Esto involucra dos noches en la ciudad de Santa Fe, con City Tour y desayuno incluido, hotel tres estrellas, base doble, y dos noches en la ciudad de Paraná, con City Tour y excursión náutica, desayuno incluido también, tres estrellas, base doble. La verdad que es una oferta interesante, es una oferta más que atractiva para motivar a que lleguen los visitantes a las dos ciudades, recorran por un módico precio nuestras dos capitales, que están llenas de historia, de cultura, de gastronomía, de paisaje, y por supuesto la calidad del Santa Fe y la calidad del paranaense al momento de poder recibir a los visitantes. Seguramente también esto se suma a la propuesta del Ministerio de Turismo de la provincia que los habitantes de otras ciudades vecinas, de todo el resto de la provincia, puedan venir y disfrutar también de importantes descuentos. Sí, por supuesto. Nosotros también trabajamos seriamente en la propuesta que ha desarrollado el Ministerio de Turismo para esta vacación invierno, que es quedate, esta vacación invierno justamente es quedate en Entre Ríos. Apostamos justamente en una campaña fuerte de promoción en vecinas localidades de más de un radio de 200, 300 kilómetros, porque tomamos en cuenta justamente esta promoción y tenemos en cuenta también lo que nos marca de alguna manera los datos estadísticos que dicen que acorde en este momento de alguna manera, digamos, adaptándose un poquitito a la crisis que está viviendo en el bolsillo del argentino, la gente va a salir a pasear, pero va a buscar destinos mucho más cerca, mucho más breves, cuestión de ahorrarse algunos pesos en combustible y en hotel y gastronomía. Y esto lo permite en las ciudades, lo permite la ciudad de Paraná, la cantidad de actividades que hay libres y gratuitas para que puedan llegar todos los turistas a nuestra ciudad y disfrutar. Y hoy, de cara a estas vacaciones invierno, también precios módicos para poder disfrutar en familia. ¡Gracias! ¡Gracias!